Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. A continuación repasamos la actualidad que nos deja este martes, 19 de noviembre. Titulares y comenzamos. El próximo jueves varios sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras, Uso y CESIF, han convocado una nueva concentración a las puertas del Hospital Punta Europa de Algeciras, un acto al que se ha sumado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Reivindican la recuperación de una sanidad digna. Los próximos días, 21 y 22 de noviembre, la Asociación de Mujeres Victoria Kemp celebrará el segundo Congreso sobre Violencia de Género, con motivo del Día Internacional contra esta lacra, fijado cada 25 de noviembre. En el Congreso se van a abordar distintos aspectos de los malos tratos hacia las mujeres y en especial cómo afecta la situación a los menores. La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, junto a la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, organizan el próximo 28 de noviembre el tercer foro I más de Masí sobre Políticas Públicas y Puertos. El evento contará con la presencia del presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y de los presidentes de las autoridades portuarias de Algeciras y Ceuta. El boletín oficial del Estado publica hoy la resolución de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto del Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras. El objeto del proyecto es la construcción de estas instalaciones compuestas de varios edificios para albergar alrededor de 500 internos. El promotor y órgano sustantivo del proyecto es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Pertenciarios y de la Seguridad del Estado, CIEPSE, en base al convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado y el Ayuntamiento de Algeciras para la mutación de manial externa de los terrenos destinados a la construcción de un nuevo CIEM, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 4 de diciembre de 2017. El proyecto, que está declarado de interés público, se llevará a cabo una parcela de 20.000 metros cuadrados de superficie. En la carretera de Botafuegos al Cobre. Así, en agosto de este año, la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica requirió la subsanación de la documentación ambiental necesaria para iniciar la evaluación del impacto ambiental. Y en septiembre inició la fase de consultas de las administraciones públicas y las personas interesadas. En ese sentido, el Ayuntamiento de Algeciras informó que, en previsión de la utilización de los grupos electrógenos proyectados, estimaba necesario la realización de un estudio acústico en el que se valore el conjunto de la actividad. A respecto, se ha incorporado un informe del Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales de Andalucía, que concluye que no son previsibles impactos ambientales significativos, según la documentación aportada por el promotor, quien corrobora en el anteproyecto, que se cuenta con su ministro eléctrico por parte de Andesa, por lo que los grupos electrógenos previstos solo entrarían en funcionamiento en caso de corto de suministro eléctrico y cumpliendo con la normativa en emisión de ruidos. Asimismo, el proyecto no ofrece ningún monte de utilidad pública, no se localiza ningún yacimiento arqueológico y no se invade ni ocupa ninguna vía pecuaria, aunque hay dos que lindan con el terreno donde se va a construir el CIE, Cañada Real de Pelayo y Colada de la Cava. En virtud del expuesto y a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental ha resultado que no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto Centro de Internamiento de Extranjeros y en Algeciras, ya que no se ofrecen efectos adversos significativos sobre el medioambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en la resolución publicada por el BOE. Varios sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras, Uso y CESIF, han convocado una concentración para el jueves a las 11 de la mañana a las puertas del Hospital Punta Europa de Algeciras, un acto al que se ha sumado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para reivindicar la recuperación de una sanidad digna. Señalan que es insostenible la falta de personal, que no se cubren las bajas, las reducciones de jornadas y las jubilaciones y critican la falta de material y recursos. Piden a los ciudadanos que se sumen a la concentración. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentará una proposición no de ley en la próxima Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento Andaluz para exigir al Gobierno de España soluciones para la línea ferroviaria de Algeciras. La Parlamentaria Autonómica de la Formación Naranja, Ángela Rodríguez, ha señalado que el impulso de la línea Algeciras-Ronda-Bobadilla es básico para el crecimiento del campo Agilaltar, que está viendo como el puerto de Algeciras pierde competitividad por la falta de infraestructura. Rodríguez ha señalado la necesidad de mejorar la conectividad de la comarca en donde el puerto de Algeciras supone un cuello de botella para Europa. Ha señalado la diputada, quien ha advertido que, a pesar de que el tramo Algeciras-Bobadilla pertenece a los corredores transeuropeos, ornántico y mediterráneo, no se ha puesto sobre la mesa la urgencia por dotar de esta vía para que el transporte de mercancías y de viajeros hacia el resto de España y Europa sea mucho más eficaz. La diputada ha calificado como deuda histórica la falta de inversión en esta línea ferrea y ha criticado que tanto el PP como el PSOE han tenido la ocasión de modernizarla cuando han estado en el Gobierno, pero no han hecho absolutamente nada. Para finalizar, ha incidido en la importancia de desarrollar esta conexión que supone un enclave estratégico tanto para la comarca como para el resto del territorio español y ha puesto un valor el trabajo realizado de forma conjunta con el resto de diputados por la provincia de Cádiz, Juan de Dios Sánchez y Sergio Romero, para llevar al campo de Finaltar y su problemática en materia de infraestructura a la mesa del Parlamento. El concejal, consejero delegado de Malgesa, la empresa de aguas, Javier Vázquez y el delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, han acudido a supervisar las labores de repaso de limpieza de inbornales y redes de recogida de pluviales que se están llevando a cabo en todas las zonas sensibles a las precipitaciones, caso de la Cuesta del Rayo. El consejero delegado aclara que no se trata de una actuación puntual sino que forma parte de una actuación preventiva global que se desarrolla a lo largo de todo el año en todas las barriadas de Algeciras. La intención es dejar totalmente limpio este bombeo para cuando lleguen los episodios de lluvia minimizar los posibles vertidos de aguas fecales o posibles alivios de caudal a la dársena de los ladrillos. Cuanto mejor tengamos mantenido este bombeo, más eficiente será y, por tanto, menos vamos a provocar episodios puntuales que se puedan dar en esta zona. El PSOE reclama al alcalde que su equipo de gobierno empiece a trabajar especialmente en políticas de creación de empleo. El viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva, afirma que el concejal de Fomento Económico, Sergio Pelayo, no hace su trabajo y los pequeños y medianos comerciantes y otros colectivos se enfrentan a muchas dificultades y no encuentran un apoyo decidido en su gobierno local. Asegura que las fiestas navideñas están a punto de comenzar y los comerciantes locales solo reciben, como siempre, buenas palabras del alcalde. Las actividades de animación en las calles volverán a depender en su mayoría del impulso o interés de los propios pequeños y medianos empresarios. Señala que es penoso que quien dice representar a Ciudadanos no sea más que un acompañante de representantes del Partido Popular a los actos oficiales y que en sus escasas reuniones con empresarios y personas en demanda de empleo se limite a sonreír y ofrecer vagas promesas y poco más. Los socialistas instan al alcalde a impulsar políticas de creación de empleo efectivas y reales que no se limiten a expresiones de buena voluntad sin recursos económicos y sin decisiones que favorezcan el impulso del talento y del emprendimiento empresarial. El grupo municipal de Adelante Algeciras pide que se agilice la puesta en marcha del albergue de Transeúntes. Recuerdan que la corporación municipal ya ha aprobado por unanimidad la creación de un centro de este tipo que sin embargo, según denuncian, se ha quedado perdido en un cajón como otros proyectos. El grupo municipal de Adelante Algeciras denuncia lo que califica de precaria y dramática situación en la que se encuentran muchas familias algecireñas y que es agravada por la mala situación económica que en algunos casos les ha llevado a perder su vivienda y que ha provocado exclusión. Además, en ocasiones se ven obligados a dormir junto a los cajeros de algunas entidades bancarias, algunas de ellas culpables de los desahucios de muchas familias. Desde adelante, Algeciras se pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento que ponga en marcha con celeridad el proyecto de albergue de Transeúntes. Recuerdan además que la puesta en funcionamiento de este albergue podría responder a las necesidades eventuales de las víctimas de desahucios o las de aquellas personas que actualmente viven en la calle. Por todo esto, el pueblo de Algeciras debe tener un albergue público que dé respuesta a las necesidades de muchos de sus ciudadanos que se encuentran en estado de exclusión social. El Ayuntamiento de Algeciras y Nuevo Hogar Betania plantean nuevas líneas de colaboración en la ciudad. Esta mañana, el alcalde y la delegada de Igualdad y Bienestar Social han mantenido un encuentro con la directora de este centro dedicado a la atención de las personas más necesitadas. Tras el encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Algeciras la directora de Nuevo Hogar Betania Begoña Arana ha trasladado a los responsables municipales la forma de trabajo del colectivo que dirige así como los proyectos de futuro que tienen en marcha. El objetivo es atender a la mayor cantidad de personas y en las mejores condiciones posibles. Además, ha explicado la voluntad del colectivo de instaurarse en Algeciras de forma permanente. Mientras, desde el Ayuntamiento el alcalde y la delegada de Bienestar Social han felicitado a la directora del centro por la encomiable labor que llevan a cabo en el ámbito social no solo en la línea de la Concepción donde se encuentran las sedes sino en toda la comarca. En este sentido se han comprometido a seguir desarrollando un trabajo conjunto y de colaboración del Ayuntamiento con la asociación Hogar Nuevo Betania como ya se hace mediante la delegación de Igualdad y Bienestar Social que dirige Paula Conesa. La intención es aunar esfuerzos más en una situación en la que la exclusión social es el protagonista y hay muchos colectivos que trabajan aquí y todo lo que sea sumar, aportar pues bienvenido bienvenido sea. Entonces, en ese sentido pues hemos hablado de lo que vamos haciendo cada uno y sobre todo pues nos hemos emplazado una reunión para estrechar más si cabe esos convenios de colaboración o esa derivación de casos. Lo que nos interesa mucho pues abrir camino aquí a nivel pues de atención integral dentro de la localidad de Algeciras, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en un trabajo de campo que se llama la Alianza el programa de detección de personas sin hogar o en situación de exclusión social en general y queremos pues conveniar con el Ayuntamiento de Algeciras un espacio y poder atender directamente con un equipo de profesionales nuestro a esas personas que atendemos de forma ambulatoria. La Asociación Hogar Nuevo Betania fue reconocida recientemente en Barcelona con el Premio Princesa de Girona en su modalidad social por el trabajo que desarrollan prestando atención a cualquier persona que se encuentre en situación de exclusión social como personas sin hogar, inmigrantes o mujeres víctimas de trata de seres humanos. Tiene como campo de acción todos los municipios del campo de Gibraltar. La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras junto a la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se organiza en el próximo 28 de noviembre el tercer foro y más de más y sobre políticas públicas y puertos. En esta cita se reunirán profesionales y expertos en la materia para compartir su visión sobre el sistema portuario español. El evento contará con la presencia del presidente de Puertos del Estado Salvador de la Encina y los presidentes de las autoridades portuarias de Algeciras y Ceuta. El foro pretende ser un punto de encuentro para el debate científico y el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos en materia de puerto-ciudad y de esta forma promover el diálogo constructivo en torno a la temática en cuestión entre los distintos sectores implicados, administraciones públicas e instituciones. La jornada del 28 de noviembre comenzará a las 9 y media de la mañana y se alargará hasta la tarde. Durante el día se realizarán dos mesas informativas, la primera de ellas titulada Relaciones Interportuarias en el Estrecho de Gibraltar y la segunda mesa se titulará Relaciones Interportuarias Revisión del Modelo Adoptado en la Legislación de Puertos. El evento estará abierto al público y los interesados pueden inscribirse a través de la web de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. Según ha informado Cinco Días, la consultora Sopra Esteria ha sido la adjudicataria del contrato para la definición y operación del Centro Avanzado de Servicios Digitales de la Autoridad Portuaria. El proyecto está valorado en cerca de 5 millones de euros y se desarrollará durante los próximos cuatro años. El contrato se inscribe dentro del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria para 2025 y permitirá al puerto mejorar su capacidad y excelencia operativa al contar con información en tiempo real de cada proceso de negocio. La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz organizan el Cuarto Encuentro Internacional sobre Desarrollo Sostenible. pretende servir de espacio de reflexión y análisis sobre algunos de los objetivos de la Agenda 2030. Se celebrará en el edificio I+,D+,I del Campo Tecnológico los próximos días 21 y 22 de noviembre. Ese evento pretende servir de espacio de reflexión y análisis sobre los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030, fomentando un campo de giraltar más sostenible y promoviendo la economía circular a través del pensamiento holístico, la innovación y la internacionalización. El encuentro simposio que cuenta con la colaboración de la Asociación Amigos de la Ciencia y el Servicio Geológico Británico reunirá investigadores, expertos, estudiantes y público en general para analizar durante dos días cinco de los 17 objetivos. Energía asequible y no contaminante, trabajo y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, vida submarina y alianzas para lograr los objetivos. El evento se estructura entre sesiones de ponencias repartidas en dos jornadas dedicadas a la exposición de proyectos, discusión de los resultados y aplicaciones desde diferentes puntos de vista tras la que se promoverán debates participativos entre los asistentes y ponentes con el objetivo de establecer una red de acciones futuras y recoger nuevas propuestas. Los próximos días 21 y 22 de noviembre la Asociación de Mujeres Victoria Kent celebrará el segundo Congreso sobre Violencia de Género con motivo del Día Internacional contra esta lacra fijado cada 25 de noviembre. El Congreso tendrá lugar en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras donde se abordarán las consecuencias de la violencia en las otras víctimas, los menores. El Congreso sobre Violencia de Género que organiza Victoria Kent contará con la participación de expertos que durante los días 21 y 22 de noviembre abordarán distintos aspectos de los malos tratos hacia las mujeres y en especial en este caso se centrarán en cómo afecta esta situación a los menores a los que según destaca desde Victoria Kent se les debe tratar también como víctimas. Entre los asistentes estarán el fiscal de violencia de género de la Fiscalía de Algeciras, el equipo de la familia del Ayuntamiento de Algeciras, el equipo del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, la creadora del proyecto Super Lola, el equipo Mujer Menor de la Guardia Civil, la psicóloga del equipo de salud mental del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, la médica de familia coordinadora de violencia de género del área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar y la abogada presidenta de la Asociación Internacional La Escola. Este año el segundo congreso apuesta por reforzar la formación y la concienciación social de cara a considerar a todos los efectos a los menores como víctimas directas de la violencia. Desde Victoria Kent agradecen la colaboración de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar y el Ayuntamiento También con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género que se celebra cada 25 de noviembre se celebrará otra actividad organizada por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía será el jueves 20 en el Centro Documental y consiste en una charla coloquio sobre las nuevas víctimas de violencia contra la mujer en las redes sociales. Algeciras será sede de la primera batalla de danza urbana del campo de Gibraltar será el próximo 18 de enero en la Sala La Gramola donde se celebrará esta competición en la que tienen cabida todos los estilos de baile urbanos con primeras figuras de este tipo de baile en el jurado entre ellos el algecireño Blaster Variety y con invitados de excepción como el DJ Grisón del programa La Resistencia promete convertirse en un destacado evento de la cultura hip hop La danza es mucho más que ballet y el baile de la calle goza ahora del mismo reconocimiento el estilo urbano como el hip hop o el brick dance se han popularizado y cuentan cada vez con más aficionados especialmente entre el público juvenil y muchos buscan hacerse un hueco para despuntar en este mundo pues a ellos a los que persiguen ese sueño está dirigida la primera batalla de danza urbana del campo de Gibraltar que se va a celebrar el próximo 18 de enero en la Sala La Gramola de Algeciras una competición de baile para la que su promotor Francisco Acosta trae a grandes profesionales como jurado caso de Carolina BM Samuel Martín y el joven coreógrafo y profesor algecireño Blaster Variety campeón de Andalucía y tercero en España de Hip Hop completa este cartel de figuras el DJ Grisón conocido por formar parte del equipo del famoso programa de televisión La Resistencia para un evento de este calibre en el cual se va a desarrollar y queremos recoger lo que es el comienzo de las danzas urbanas del Hip Hop como comenzó a finales de los 60 a principios de los 70 en el Bronx en Estados Unidos pues traer al mejor de su modalidad que es Big Buzzer en modalidad de Low Station al señor Grisón que deleitará con sus composiciones en directo y la mezcla de música el cual es campeón de España y campeón del mundo del año 2003 y del año 2014 y es colaborador del programa de la Resistencia El apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad no falta en esta batalla que se celebra en la modalidad de una contra uno y en la que tienen cabida todos los estilos Recuperar el formato uno contra uno que es el original de este tipo de bailes creo que es una idea brillante muchos algecireños se nos han acercado en estos tiempos ha coincidido diciéndonos que a ver si se hacía algo de uno contra uno porque habitualmente ya se están haciendo en tipo modalidad más de grupo Una nueva opción para el ocio y la diversión que sitúa algeciras en el mapa y que demuestra que este tipo de actividad como ocurre con el deporte promueve muchos valores entre los jóvenes Desde el Ayuntamiento no dudamos en apoyar esos diferentes estilos de danza como este caso es el estilo urbano la danza urbana engloba muchos estilos de danza la danza urbana y las culturales la forma de moverse sin lugar a dudas tienen todo eso en común lo que transmiten que es unión paz respeto valores esfuerzo coordinación trabajo en equipo las inscripciones ya se pueden realizar en el email urban dances spirit 2019 arroba gmail punto com o bien en el whatsapp 685 32 37 30 también este evento se suma a la campaña de descuentos del black friday para que quienes apunten y también quienes quieran sacar su entrada para asistir como público los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre disfruten del 50% de descuento en su inscripción la asociación de belenistas oro incienso y mirra ha presentado esta mañana al cartel anunciador de su principal actividad el belen que instalarán en la sala multiusos del hotel Garrido abrirá sus puertas al público desde el 6 de diciembre al 5 de enero el alcalde José Ignacio Landaluce acompañado de la teniente de alcalde delegada de serie y fiestas Juan Aziz ha recibido esta mañana a los representantes de la asociación de belenistas oro incienso y mirra cuyo presidente es jesús ortiz además de exponer los proyectos para las próximas fiestas el colectivo ha presentado al pregonero de este año que será José María Sánchez Bautista que ofrecerá su pregón en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el teatro municipal florida en este sentido ortiz ha agradecido la ayuda y colaboración que presta el ayuntamiento a través de la delegación de feri y fiestas para el desarrollo de estas iniciativas además desde el colectivo se ha explicado que se está trabajando para organizar la celebración provincial de convivencia de belenistas de la provincia de Cádiz que acogerá al que Ciras el próximo año en el marco del aniversario de la asociación por su parte el alcalde de la ciudad ha agradecido el trabajo que lleva a cabo el colectivo y ha animado a toda la ciudadanía a acudir tanto a la celebración del pregón como a visitar el Belén que se encontrará en las dependencias del Hotel Garrido la delegación municipal de cultura del ayuntamiento a través de la red de bibliotecas municipales ha convocado el primer concurso de micro relatos una iniciativa que se incluye en los actos programados con motivo de la celebración el próximo 16 de diciembre del día de la lectura el primer concurso de micro relatos de la delegación de cultura tendrá como temática específica los géneros del terror la aventura o la fantasía los interesados en participar deberán presentar un texto de una extensión mínima de 100 palabras en lengua castellana solo se puede entregar una obra por persona y la edad mínima de participación son 6 años para este certamen convocado con motivo del día de la lectura que se celebra el 16 de diciembre se ha establecido la concesión de tres premios divididos en tres categorías de edades comprendidas desde los 6 a los 12 años la primera de los 13 a los 18 la segunda y a partir de los 19 años la tercera los micro relatos se tienen que presentar en mano en la biblioteca central del centro documental José Luis Cano antes de las 2 de la tarde del 9 de diciembre el jurado del primer concurso de micro relatos estará compuesto por los 6 miembros del proyecto de biblioteca de animación a la lectura junto a dos funcionarios de la delegación municipal de cultura la entrega de premios tendrá lugar en el centro documental el día 16 de diciembre la autora algecireña Lola Martínez presentó ayer en el centro documental José Luis Cano su último libro La voz del ángel la obra desarrolla una trama sobre la familia el amor los miedos el rechazo y la escritura Lola Martínez ha escrito 6 novelas y 30 relatos breves la delegada de cultura Pilar Pintor asistió a la presentación invitó a la autora a seguir enriqueciendo la cultura y recalco que este tipo de iniciativas siempre van a contar con el respaldo del ayuntamiento de la ciudad Es todo hasta aquí nuestro repaso informativo les dejamos ahora con el deporte y mañana volvemos nosotros a la misma hora a partir de las 8 les esperamos hasta entonces pasen una feliz noche hasta mañana de la ciudad de la ciudad